AIDON 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 Sentirá el flow del dembow No podrás comer de ese show Ubícate, prepárate Porque este party empezó Parten del otro blue y ella apaga la luz Como el sol de la UDJ no cambia la actitud Sigue sonando esa canción que baila Ella baila, ella baila, tú y la bailo yo Parten del otro blue y ella apaga la luz Como el sol de la UDJ no cambia la actitud Sigue sonando esa canción que baila Ella baila, ella baila, tú y la bailo yo Siento el espacial, el beat de fornario en tu facial A mí no te amares más, saca a la perra a pasear Dos tequinas más, prepárate a volar sin estrés Que en la luna ya se puede caminar Relájate, otro show bájate Y si te da calor, la blusita bójate Todo que te moleste de la ropa quítate Agárrate tú y báilame como vedeta Date dos cachas de un blon Y un palo de ron Y píbele al dígela de por nariz con el ton No cantará la sensación dentro de tus pantalones Será víctima de adicción por culpa de reggaetón Parten del otro blue y ella apaga la luz Como el sol de la UDJ no cambia la actitud Sigue sonando esa canción que baila Ella baila, ella baila, ella baila, tú y la bailo yo Parten del otro blue y ella apaga la luz Como el sol de la UDJ no cambia la actitud Sigue sonando esa canción que baila Ella baila, ella baila, ella baila, tú y la bailo yo Dicen que se vuelve loca cuando fornari toca Explotarle la nota y el dembow Me voy a tratar en órbita no sigas en tu viaje plática chiquita De donde sacaste tu galáctica táctica pa mover tu cinturita aviónica Me tiene loco como lubrica tu mecánica Que voy a dar la próxima química que saca tu rabia Voy a calentar tu área de actividad sísmica Voy a sacar la furia de tu zona volcánica Me vuelve loco como lubrica tu mecánica Dicen que se vuelve loca cuando fornari toca Explotarle la nota y el dembow asota dale Dicen que se vuelve loca cuando fornari toca Explotarle la nota y el dembow asota dale Explotarle la nota y el dembow asota dale Coge aquí la maca prepárate a volar sin estrés Parten del otro blue y ella apaga la luz Como el sol by you, DJ no cambia la actitud Sigue sonando esa canción que baila ella, baila él, la baila tu y la bailo yo Parten del otro blue y ella apaga la luz Como el sol by you, DJ no cambia la actitud Sigue sonando esa canción que baila ella, baila él, la baila tu y la bailo yo Sencillo fornari, el rey, don Sentiste la fuerza del prototipo I don Salte del medio, la supernova, Danny fornari I don A mi no me dicen el rey por nada viste Date dos cachas de un plon y un palo de ron Te hookeaste con el flow del dembow No pudiste ir con él, deja ese show Ubícate, prepárate Porque este party se acabó